Néstor, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Carlos, muy buenas tardes. Desde hace mucho tiempo existe no solo la sospecha, sino ya la sospecha que se va documentando desde distintos ángulos de cómo el crimen organizado opera para Morena. Creo que la elección del 2021 y particularmente en Sinaloa fue un ejemplo hasta internacionalmente denunciado de cómo el cártel de Sinaloa secuestró a operadores electorales de la oposición. No les hizo nada, los secuestró, los guardó en una casa y les dijo aquí van a estar señores el día de hoy domingo de las elecciones y cuando se acabaron las elecciones los sacaron y los devolvieron a sus hogares. Así, así, con esa flagrancia. Sí. ¿Qué es lo que revelas hoy? Platícanos, Héctor. Pues hay una serie de audios y videos que diría yo que corren en dos vías. Uno tiene que ver, una tiene que ver precisamente con eso que estás diciendo, que es cómo se van agregando datos que documentan la manera en la que el crimen organizado intervina en las elecciones intermedias de 2021. Y precisamente en Sinaloa, en estas imágenes que hoy publiqué en la columna del Universal, una operadora de los programas sociales en una región de Sinaloa, pero que además fue colaboradora, operadora política de Américo Villarreal cuando él era senador y fue enviado a operar la elección que llevó a la gubernatura Rocha Moya, pues cuenta una serie de cosas que vio durante el proceso en el que ella intervino. Cómo la llegada de maletas con dinero, o yo decir, alguna vez cuenta en el video ella misma al hoy gobernador Rocha Moya, pues cómo me mandan esto, cómo me mandan esto aquí. Dice que ella no lo había querido creer, pero pues que vio las maletas, que vio el dinero y que al preguntar le dijeron, pues no quiere saber, pero las enviaron desde allá. ¿Quién es allá? Pues le dijeron, pues un tal Isidro. Todos sabemos que en esa zona de Sinaloa opera el Chapo Isidro, uno de los... Rivando Chapo Guzmán, ¿no? Así es, así es. Y bueno, habla también de un viaje que hicieron hacia la sierra que habrían hecho Américo Villarreal y Rocha Moya para entrevistarse con narcotraficantes y recibir apoyo. Esa es como la primera vía de las declaraciones que hace ella en este video, esta persona. La segunda tiene que ver con cómo le pidieron que entregara un número de tarjetas del bienestar, que se iban a reportar como robadas o perdidas para que ese dinero se pudiera desviar a las campañas políticas de Morena. Ella dice que se negó a hacerlo, que la amenazaron con correrla y que entonces ella comenzó a buscar ayuda en las instancias superiores. Visitó a la entonces secretaria de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval, le expuso el caso y dice ella que Irmeréndira le dijo, no eres la primera, hay más casos, vamos a documentar esto porque han venido otros subdelegados y vamos a abrir una carpeta. Ella sigue contando que movieron en junio de 2021 a Irmeréndira y ella buscó a Gabriel García porque quien le estaba pidiendo la entrega de las tarjetas era el superdelegado enviado por AMLO para moverlos. A ver, Gabriel García en ese momento despachaba de Palacio Nacional, o sea, casi puerta con puerta con López Obrador. Era el operador financiero López Obrador el que manejaba los recursos de los programas sociales y a los 20.000 servidores de la nación que son el músculo electoral de Morena, ¿no? Sí, claro, pero recuerda que había superdelegados enviados a cada estado y el hoy secretario de Agricultura de Rocha Moya era el encargado de los programas sociales en el estado. Entonces ella fue a denunciar que este personaje le estaba exigiendo la entrega de las tarjetas. Fue con Gabriel García. Gabriel García le dijo, pues, ¿qué quieres que haga? Si no te parece, renuncia. Buscó a Ignacio Mier. Dice que Ignacio Mier no la pudo atender porque tenía muchísimo trabajo, pero que le dijeron, pues, esto viene desde arriba, se sabe desde arriba y está permitido. Yo creo que esas son las dos revelaciones interesantes que hay en esos videos. ¿Cómo corroboraste la autenticidad en una época en donde mucha gente duda de los videos de la inteligencia artificial? ¿Cómo corroboraste la autenticidad de los audios y los videos? No, la persona que aparece en el video, pues, se rastreó su actividad dentro de Morena, es fundadora de Morena. Efectivamente operó en el tiempo en el que ella dice los programas sociales en esa parte del estado de Sinaloa y también formó parte de la campaña en el tiempo que la operó Américo Villarreal. De hecho, hay una denuncia de ella que se puede localizar en la que acusa de violencia política de género a Américo Villarreal y su equipo porque en una de las denuncias que ella interpone dice que la obligaban a encargarse de la limpieza de la casa donde vivía Américo Villarreal y de su ropa. Entonces, el personaje, pues, existe, el personaje está declarando en una entrevista, no es una entrevista, es una charla por Zoom, lo que me hicieron llegar, y ella está ahí confesando, pues, todo lo que vio, el desencanto que vivió al participar en esa campaña y ver todo lo que vio, ¿no? ¿Crees, Héctor, que hemos perdido la capacidad de asombro en este país y ya damos por hechas algunas cosas? Es decir, me parece que una revelación como esta tendría que tener al país de cabeza. Te lo confieso casi como sensación personal. La semana, hace unos días, la semana pasada, ya ves que tuve lo del careo de Pío López Obrador, que te ha dado muchísimo tu solidaridad y tu respaldo. Pero, días antes, para prepararme para esa audiencia, pues, yo no la había vuelto a ver, pero volví a ver aquel reportaje con los videos de Pío López Obrador. Lo terminaba yo de ver y decía yo, es que esto es brutal. O sea, tuvo que haber marcado un antes y un después. Bueno, creo que de algún modo lo marcó, porque por esas grietas se empezó a filtrar la realidad de la corrupción de Morena y del gobierno de la 4T. Fue el banderazo de salida de una serie de revelaciones que han seguido apareciendo, que no hacen sino confirmar lo que estaba en esos videos. El hermano del presidente diciendo, el dinero es para él, es para su proyecto político, lo está confesando. Pues, no citaron a declarar al presidente, no, la ministra Yasmín Esquivel se negó a entregar las pruebas que estaba exigiendo el INE para poderlas revisar, etc. Se hizo un cerco alrededor de todo esto, y por más que se ha tratado de blindar este tipo de información, ha estado saliendo por todos lados. Y ahora que empieza a menguar el poder del presidente, pues la gente comienza a hablar por todas partes, comienzan a salir una cantidad infinita de pruebas, ya tuvimos los escándalos. Justo te voy a decir, esta es otra evidencia en esta misma dirección, que digamos que se agrupa en torno al hashtag narcopresidente AMLO, que tanto ha molestado a López Obrador, pero a ver, tienes lo de Propública, tienes lo del ardillo, tienes lo de New York Times, ahora tienes esto que publicas hoy. Sí, pero yo diría que la diferencia es que lo otro puede alegar que son testigos protegidos buscando beneficios, delincuentes en busca de beneficios. En esta ocasión está hablando una militante activa del partido, una figura que, una servidora pública que desempeñó cargos de responsabilidad y que está diciendo lo que vio. No hay manera de que digan que esto es un montaje o que son los dichos de delincuentes, etcétera. Pero sí, efectivamente, creo que ya en medio de todo hay una especie de somnolencia social, una especie de anestesia social que, en medio de tanto horror y de tanto escándalo, estemos como conmocionados sin reaccionar al nivel al que deberíamos hacerlo frente a la dimensión de estos escándalos. Te agradezco muchísimo estos minutos para W Radio Héctor de Maulión y enhorabuena por la revelación. Muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo fuerte. Hasta luego. El gran periodista y columnista del Universal Héctor de Maulión.